para exterior. Lo que yo os voy a contar aquí ahora son una serie de proyectos, cinco si no me equivoco, los cuales se centran en un primer tramo en el interiorismo como tal y luego os voy a mostrar un proyecto de obra nueva y acabaré con un proyecto expositivo en el que hemos estado trabajando en los últimos meses y que para nosotros significa mucho. Empezando por el primero de ellos, recibo el nombre de Petra. Y es un proyecto que hemos desarrollado para una compañía precisamente de exportación de piedra que cuenta con su propia fábrica pero que quería posicionarse en el mercado valenciano ubicando un showroom, un espacio donde poder enseñar su producto en el centro de la ciudad de Valencia. Entonces ellos escogieron un local que se encuentra situado justo enfrente del mercado de Colón que es uno de los edificios más representativos del centro de la ciudad de Valencia. Así es que la ubicación que tenían ya era ideal y ahora lo que faltaba era que nosotros pudiésemos hacer un proyecto que estuviese a la altura de sus expectativas. Entonces nos encontramos con que el espacio que ellos pretenden utilizar como showroom es un local en donde para poder acceder al espacio central tienes que atravesar todo un corredor bastante estrecho. Y cuando llegas al fondo te encuentras con ese espacio mucho más amplio en donde ya se encuentra toda la exposición. Es un espacio en alquiler lo cual es algo bastante importante porque ellos también evidentemente van con otra prisa y un espacio que se encuentra situado en una manzana del Sánchez por lo tanto tampoco se trata de un local de nueva construcción. Así es que cuando llegabas al fondo en un primer momento te encontrabas con que ese espacio estrecho se abría precisamente porque ahí es donde se encuentra el patio de la manzana. Entonces este patio es una estructura metálica cubierta de pequeños pilares. Así es que en un primer momento pensamos ¿qué podríamos hacer? Porque claro, todos estos pilares interrumpen un poco nuestra idea. Decidimos reforzar esa estructura metálica y seccionar todos los pilares de tal manera que dejábamos todo un espacio completamente de jafán. ¿Y por qué queríamos hacer esto? Bueno, como os he comentado al principio el nombre del negocio es Petra de Stone Atelier y nosotros utilizamos como referencia principal para desarrollar el proyecto este cromleck megalítico que todos conoceréis que es Stonehenge y que queríamos utilizarlo como punto de partida para después desarrollar nuestro propio diseño. Como podéis ver, se trata de una forma circular un poco que dará lugar a lo que nosotros después teníamos en la cabeza. Aquí nos encontramos ante un plano del local. La entrada se encuentra aquí. Esta es la calle Condesa Albatierra que justo se encuentra ese mercado de Colón que os comentaba. Como podéis ver, hay que atravesar todo un espacio bastante estrecho para poder llegar a este espacio grande que aquí ya podéis ver que hemos seccionado toda la estructura. En los laterales se ubican toda una serie de despachos acristalados y en el centro se ubica este elemento megalítico. ¿Y por qué queríamos ese elemento megalítico? Bueno, pues en realidad nosotros lo que planteamos es que el cliente cuando entre por aquí o el cliente o quien entre por aquí se encuentre con un espacio completamente limpio hasta poder llegar a una zona central amplia en donde se diluyan completamente los límites del espacio y en ningún momento vea el producto que esta compañía está ofreciendo. Claro, como os imaginaréis esto, en un primer momento a los clientes no les hizo mucha gracia porque ellos en realidad querían ubicar un showroom en el centro de la ciudad para mostrarle al mundo qué es lo que tienen que además son piedras preciosas y semipreciosas por lo tanto muy coloridas y querían que en un golpe de vista todo el mundo lo viese. Entonces, claro, tuvimos que sentarnos mucho con ellos hasta que finalmente les convencimos de que lo interesante de su producto es precisamente comunicarlo como si se tratase de una joya. Entonces, cuando uno entra a una buena joyería lo que se encuentra son precisamente muy pocas joyas porque cuando las quieres ver es cuando te las sacan y te las muestran. Abren una caja o donde las tengan y te las muestran. Pues aquí un poco la idea era esa. Vamos a ocultar todas las piedras dentro de ese elemento megalítico. Y un poco aquí os traigo una serie de imágenes en donde podéis ver en primer lugar todo este espacio central. Como esto os he dicho que se trata de un local una preexistencia de un edificio de ensanche en el caso de Valencia el ensanche de la ciudad es del siglo XIX por lo tanto aquí había toda una estructura que no se podía seccionar porque justo por encima estaba el edificio y que teníamos que ocultar. ¿Cómo la ocultamos? Bueno, pues con todos estos elementos en donde lo que pretendemos es dejar toda la estructura de pilares dentro de los mismos para que la gente cuando entre solo vea en este caso este tipo de piedra. No sé de dónde ponerme no sé si estoy tapando desde aquí imagino que no, pero bueno. Y luego, una vez llegamos al centro lo que generamos es este espacio del que os hablaba. Mediante un textil tensado lo que buscamos precisamente y con ayuda de la iluminación es eliminar esos límites entre el cerramiento vertical y el horizontal. Y luego, por otra parte dentro de este crumbly, dentro de este círculo situamos este otro círculo más pequeño que se utiliza un poco como sala de reuniones. Además, con una serie de paneles full absorbentes que son estos paneles negros que se van por aquí cuando alguien se sienta dentro y mantiene una reunión fuera, aun a pesar de que está abierto por arriba apenas se oye. ¿Por qué decidimos hacer este espacio central? Bueno, pues porque en determinado momento del proyecto los clientes nos pidieron una... bueno, la verdad es que un deseo que consistía en generar dentro del propio proyecto una especie de cueva para poder tener esas reuniones dentro de la misma. Nosotros, en primer lugar, les dijimos que era algo bastante complejo porque ya requería una excavación que se iría un poco más de lo que habían previsto. Entonces, les planteamos la posibilidad de generar otro círculo dentro del círculo el cual estuviese abierto por arriba pero que quedase cerrado siempre que lo quisieran y poder mantener ahí esas reuniones. Entonces, como digo da lugar a este círculo. Y luego, la piedra se oculta dentro de todo este panelado que no dejaba de ser una gran armariada la cual, bueno, pues la tuvimos que diseñar y una carpintería de Valencia pues nos la hizo la verdad que muy muy bien en donde se van ocultando todas estas piedras las cuales además quedan dispuestas un poco siguiendo escalas cromáticas para que cuando estén todas abiertas bueno, pues de un golpe de vista uno se pueda hacer una idea precisamente de toda esa escala de colores. Por otra parte bueno, pues aquí nos encontramos ante este espacio de reuniones que como podéis ver bueno, pues es relativamente pequeño pero es la verdad que es muy muy cómodo está abierto por arriba tienes la sensación de que estás fuera pero en realidad estás dentro y como digo nadie nadie te escucha. Y por otra parte se encuentran estas salas de reuniones que, bueno están cerradas por todos estos grandes paños de vidrio en donde lo que se buscaba precisamente era eso ¿no? demostrar que todo el espacio era un espacio sin un solo elemento estructural ¿no? sin un solo pilar entonces es el propio vidrio un poco el que parece que está soportando toda esa carga. Por otra parte hay un aspecto también interesante y es que este espacio de aquí justo el espacio más grande como digo es el patio de manzanas la estructura que es una estructura cubierta de dos aguas es una estructura como digo metálica con una serie de paneles que en aquellos momentos era de uralita porque tenía un cierto tiempo tiene ciertos espacios los cuales dejan permiten que entre la luz de manera natural ¿no? Entonces, claro hay determinadas horas al día en que el espacio central está iluminado con la propia luz natural pero no ocurre lo mismo con ese pasillo estrecho que hemos visto al principio entonces utilizando esos paneles textiles de los que os hablaba hace un momento lo que hicimos fue retroiluminarlos de tal manera que cuando se hiciese de noche todos se iluminasen con la misma intensidad y durante el día cuando la luz natural entrase a este espacio central pudiesen igualar la luz de todo ese espacio oculto que como digo es el pasillo ¿no? Y luego bueno pues también por otra parte es decir que la puerta de acceso es una puerta que se diseñó utilizando la propia piedra para que cuando cierren el local durante la noche y los fines de semana pues la gente cuando pase por delante pueda ver qué es lo que ofrecen dentro Bien el segundo de los proyectos es un proyecto también de reforma en una zona bastante céntrica de la ciudad de Valencia son unas oficinas que llamamos ARV las cuales bueno son unas oficinas de atención al público es un proyecto que en realidad se desarrolla dentro de un espacio de una geometría bastante compleja ¿por qué? bueno pues porque cuando uno entra se encuentra con que hay una especie de pasillo igual que hemos visto en el anterior pero luego la propia geometría gira gira como 45 grados luego vuelve a girar lo cual da lugar a un espacio un tanto complejo como digo son locales que han ido absorbiendo otros locales y entonces al final se quedan con unas formas un tanto extrañas entonces en primer lugar nosotros cuando nos entra este proyecto lo que buscamos es homogeneizar el espacio ¿cómo podemos homogeneizar el espacio? bueno pues un poco haciendo uso precisamente de esa geometría intentamos mediante estos rectángulos y estos cuadrados dar lugar a piezas las cuales pudiesen funcionar de manera independiente pero en conjunto también entonces bueno pues tenemos aquí este espacio central el acceso es por aquí luego por aquí hay otro acceso a otra calle y esto de aquí es una planta superior bien las fotos que voy a mostrar en realidad son fotografías no son fotomontajes lo que buscamos fue para poder distinguir todos esos espacios y a la vez hacerlos funcionar de manera conjunta utilizar diferentes tonalidades de color en este caso siempre dentro de la escala de los grises y luego apoyarnos muchísimo otra vez en la iluminación estas líneas de luz lo que van delimitando son esos espacios esos volúmenes que hemos visto dibujados hace un momento pero que a la vez forman parte de un mismo lugar entonces bueno pues aquí por ejemplo cuando se hizo esta fotografía de manera intencionada se está pisando cada uno de los dos palentos precisamente para que se vea que no se trata de ningún fotomontaje hay una imagen que es a ver esta de aquí ¿no? vale en donde ya se incorpora el mobiliario ¿no? porque como digo es un espacio de atención al público en donde si no se comunica enseñando que es lo que se va a hacer pues igual es un poco difícil de entender ¿no? en este caso la entrada se encontraría justo aquí pam 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 aquí abajo este volumen es el quiebro de ese que hemos visto antes y la oficina se mete hacia adentro esto sería el cuadrado y luego continúa hacia allá ¿no? hay elementos como este de aquí en donde vemos esta especie de hexágono el cual bueno pues parece que sea algo forzado pero en realidad uno se pone aquí y ve justo esa imagen es decir no está estirada no está retocada de ninguna manera ¿no? por otra parte bueno pues estas delimitaciones ayudan también un poco como digo a separar esos espacios aquí tendríamos como un espacio más común ¿no? más de tránsito y aquí el personal o la gente que busca que bueno le atiendan pues se siente de una manera un poco más recogida y luego en este espacio principal dentro de estos muebles se insertan por un lado las pantallas porque bueno como digo es un espacio de atención al público en donde la gente llega coge su turno y espera ¿no? entonces en estas pantallas se proyecta precisamente todo el listado de turnos y además también se van proyectando mensajes informativos de la propia compañía ¿no? donde van anunciando a la gente pues las novedades que hay o los diferentes aspectos que tienen que tener en cuenta antes de pasar a ser recibidos y en esta parte de aquí se proyecta constantemente toda una serie de elementos corporativos es decir de imágenes que hacen referencia a esta empresa a esta compañía es un local como digo aquí podéis ver el acceso principal que se encuentra en una zona de la ciudad la cual también es de aspecto decimonónico ¿no? entonces la fachada exterior es una fachada bastante bueno era una fachada bastante ecléctica ¿no? un poco así recargada y tal pero que había ido sufriendo modificaciones en función de los usos que habían ido teniendo estos locales ¿no? así es que cuando llegamos nosotros nos encontramos con que la fachada bueno podíamos hacer lo que quisiéramos porque había sido tan transformada que ni siquiera ya se consideraba protegida para poder subir a la planta superior no sé si aquí se aprecia hemos utilizado un textil tensado igual que en el proyecto de Petra porque hemos visto que funciona muy bien aquí arriba hay una serie de tragaluces y permiten la entrada de luz natural de esta manera la luz natural se diluye encima de este tapiz y parece que se proyecte con la misma intensidad en todos sus puntos ¿no? y una vez uno sube arriba a través de este hueco que es a la vez pasamanos y espacio retroiluminado para poder ver uno por donde va pues acceden a los despachos ya de carácter más privado ¿no? donde se encuentran pues el subdirector y compañero luego intentamos también integrar el mobiliario dentro de la propia arquitectura para intentar economizar el espacio en realidad es un local que aunque pueda parecer muy grande para el uso que tiene requiere del aprovechamiento de todo metro posible ¿no? y como decía en cuanto a la fachada nos encontramos con que esta en realidad bueno pues podíamos transformarla a nuestro antojo nos encontramos con que en este espacio de aquí se encontraba toda una serie de máquinas de aire acondicionado y tal que eso no lo podíamos tocar porque no solo eran nuestras ¿no? entonces lo que hicimos fue desarrollar toda una serie de lamas las cuales en este punto bueno pues como podéis ver son más anchas que en el resto precisamente porque es aquí donde se encuentran las máquinas para cubrir el resto de la fachada pues lo que se hizo fue intensificar el número de lamas precisamente para que no se viese tanto esa estructura portante ¿no? a continuación voy a contaros el proyecto más grande que he traído hoy es el edificio de oficinas 1905 es un edificio de oficinas que se encuentra bastante próximo a los otros dos que hemos visto se encuentra en la Gran Vía de Valencia bueno es una avenida no sé si lo conocéis Valencia pero es una avenida preciosa la Gran Vía de Marqués del Turia en este caso y este edificio hace chaflán con la calle Félix Pizcueta que se mete también hacia lo que consideramos el centro de la ciudad ¿no? es un edificio como podéis ver bueno de principios del siglo XX de ahí su nombre proyectado por el arquitecto Antonio Martorey fue un arquitecto que trabajó muchísimo en esta parte de la ciudad en aquellos tiempos y como podéis ver bueno pues desarrolló edificios basándose también en un estilo ecléctico ¿no? en este caso nos encontramos ante un proyecto de reforma ¿no? de transformación integral del mismo son las oficinas de una compañía aquí normalmente no se atiende al público aunque en la parte de abajo sí que reciben a gente y es un edificio que para nosotros bueno pues fue un proyecto súper interesante ha durado muchísimo tiempo como os podréis imaginar pero como digo fue muy interesante porque en realidad cuando llega a este encargo es un encargo muy apetecible en cuanto a que restaurar bajo nuestro punto de vista es algo así como coger cualquier objeto como por ejemplo un flexo desmontarlo cuidar intentar limpiar intentar sustituir todas aquellas piezas que se han estropeado y luego volver a montarlo ¿no? intentar dejar otra vez lo que nosotros nos encontramos pero habiendo depurado pues todos esos elementos que con el paso del tiempo se han deteriorado en este caso en concreto el proyecto tengo que decir que entró por la puerta y nunca mejor dicho y es que este encargo empezó por la reforma del zaguán no querían ir más allá en principio pensaron no mira reformamos el zaguán que es un poco lo que ve la gente cuando entra aquí y ya está ¿no? entonces bueno pues nosotros nos pareció un reto interesante enfrentarnos a un zaguán y dijimos bueno pues adelante ¿no? pero poco a poco el proyecto fue creciendo y nos dijeron bueno mira pues ahora nos gustaría que hicieseis el primer nivel entero y luego el segundo nivel porque resulta que en el segundo nivel hay un engalaverno que se mete justo en un edificio de viviendas que hay aquí ¿no? de hecho os tengo que decir que esta maqueta al final no ha acabado siendo la definitiva porque aquí hay otro engalaverno que se mete justamente en el edificio vecino y en donde hay ahora otros usos que también nosotros hemos remodelado en la planta superior que normalmente bueno en este tipo de edificios es donde se encontraba el piso de portería ¿no? la casa del portero pues aquí sí que en realidad no había protección por lo tanto podíamos hacer una transformación integral ¿no? y es lo que hicimos y en el resto sí que tuvimos que proteger toda una serie de elementos siendo el principal de todos ellos la escalera ¿no? la escalera sí que la hemos dejado tal y como era ¿no? entonces bueno una vez dicho esto como os comentaba el proyecto entra por esta puerta es este pequeño zaguán el que nos encargan que rehabilitemos este de aquí ¿no? que transformemos pero una vez les planteamos mediante renders como estaban comentando antes ese proyecto bueno pues les gusta y empiezan a encargarnos primero la primera planta entera la segunda y al final todo el edificio ¿no? luego pues se va lidiando con esos engalavernos que os comentaba porque forman parte de otras propiedades hasta que al final de manera definitiva pues nos dan la oportunidad de que podamos reformar absolutamente toda la sede ¿no? entonces bueno lo que buscamos ante todo bueno como es un edificio como digo muy transitado pues depurar todo el espacio intentar liberarlo de todos los objetos que tenían antes ¿no? precisamente para que haya una mayor fluidez utilizamos materiales como el CRION como un Solid Surface como el CRION o el COREAN ¿no? como en este caso y luego intentamos integrar todos los elementos como el ascensor dentro de esa propia estructura ¿no? después en las plantas superiores bueno todo el tema de la carpintería evidentemente también estaba protegido nosotros lo respetamos lo que hacemos es intentar eliminar las particiones interiores para generar grandes espacios abiertos y que todos los trabajadores puedan estar desempeñando sus funciones en un mismo espacio luego como podéis ver pues el acceso hacia la zona de escaleras hasta este pequeño rellano bueno pues siempre la dejamos abierta o con puertas pivotantes y estos espacios pues al final son espacios que suelen estar divididos por una especie de murete en donde se oculta la estructura y en donde también se destinan espacios de almacenaje ¿no? luego pues determinados puntos que se quedan un poco en lugares intermedios pues se solucionan con bancos y espacios de espera ¿no? sobre todo cuando hay gente que tiene que atender a alguien pues que pueda esperar y en los baños bueno pues al final son unos baños de una empresa con más de 100 trabajadores si no recuerdo mal los cuales bueno pues van a tener muchísimo movimiento y por tanto nosotros lo que buscamos es facilitar las cosas a todos los trabajadores ¿cómo? bueno pues integrando todos los elementos como el secamanos como el gel de baño todo detrás del espejo ¿no? simplemente hay una serie de marcas uno pone las manos debajo y le va saliendo cada una de las cosas ¿no? diferentes despachos y luego ese espacio que es el segundo encalaverno del que os hablaba el cual es un espacio sumamente interesante porque está compuesto por una serie de tragaluces los cuales en un primer momento bueno pues no sabíamos bien qué hacer con ellos pero luego nos dimos cuenta de que era el punto fuerte del proyecto ¿no? por aquí entraba una luz que bueno para trabajar pues es bastante cómoda y nosotros lo único que hicimos fue generar todo este oscuro que hay aquí en el centro para que cuando esa luz en el atardecer se marchase bueno pues la luz artificial la pudiese sustituir ¿no? al final es un espacio que mediante el apoyo de un espejo al fondo nosotros intentamos potenciar hasta el mayor extremo ¿no? precisamente para que la sensación de profundidad pues todavía llegue más lejos ¿no? y este espacio bueno al final pues es un espacio de trabajo en donde hay muchas mesas hay una pequeña cocina un office para algunos de estos trabajadores y al final bueno pues el hueco de la escalera con esa escalera protegida que nosotros intentamos también potenciar con una gran entrada de luz para que esté todo el día gozando de la de esa calidez que tiene la ciudad de Valencia en la planta superior como decía lo que generamos es un espacio que buscamos sea lo más diáfano posible precisamente porque aquí es donde se encuentran las estancias de mayor relevancia dentro de de la distribución de las oficinas y sobre todo la mesa en donde el consejo se sienta a tomar las decisiones más importantes ¿no? a través de esta barandilla que es la original del propio edificio uno puede contemplar toda la gran vía que bueno ya os digo que es una vista la verdad es que que magnífica ¿no? además una gran arboleda pues la preside y es un espacio muy muy bonito luego como os decía después de estos tres proyectos os voy a hablar de manera muy breve de un proyecto de obra nueva es un proyecto que se encuentra en Suiza que estamos desarrollando ahora mismo y que llega un día porque el cliente llama al estudio y nos dice bueno que tiene tiene un terreno en una región de Suiza en Lugano y bueno quiere hacerse una casa ¿no? entonces en un primer momento nos dice que esa casa es para él y para otra persona pero que en realidad no van a vivir juntos entonces nos pide que intentemos desarrollar en un único volumen dos espacios separados es decir una planta de abajo para una persona y una planta de arriba para otra persona con un núcleo de comunicaciones que en principio será únicamente de uso para la persona que viva arriba entonces le hacemos una primera propuesta pero al final mismo se da cuenta de que eso que nos estaba planteando bueno pues no no resultaba de todo cómodo porque el que vivía abajo perdía metros con respecto al que vivía arriba y parece ser que era algo que no podía ser ¿no? entonces lo que nos pide al final es que intentemos darle solución a su problema de alguna otra manera debido a las dimensiones de parcela tampoco podíamos colmatarla como nosotros quisiéramos entonces lo que decidimos fue generar dos bandas horizontales las cuales unas estarán separadas con respecto a la otra para que tengan su propia intimidad dentro de esta parcela y utilizando una serie de materiales que el cliente bueno consideraba que eran más apropiados que lo que había visto nuestros proyectos ¿no? nosotros normalmente trabajamos una arquitectura en donde la envolvente suele ser blanca no en todos los casos ¿no? porque en Madrid por ejemplo hicimos una casa en donde toda la envolvente era aluminio por petición del cliente pero en este caso lo que él conocía son proyectos que están situados por ejemplo en la zona de Valencia en donde sí que la envolvente es completamente blanca y eso decía él que en su visa no iba a funcionar ¿no? entonces nos pidió que intentásemos modificar eso bueno llevamos a cabo un estudio vimos un poco qué era lo más común allí y nos dimos cuenta de que en nueva construcción los edificios de hormigón visto bueno pues era algo que parecía que estaba funcionando entonces se lo enseñamos le gustó y seguimos adelante y nos dice bueno ahora el espacio interior tenéis que saber que esas formas blancas tan puristas que vosotros utilizáis en vuestros proyectos tampoco es algo que en su visa pues quizá funcione tan bien ¿no? y entonces dijimos bueno pues vamos a ver qué es lo que funciona allí y precisamente traigo este proyecto para que bueno podáis ver que dentro de lo que es más habitual en nuestra producción tenemos proyectos también distintos ¿no? entonces es muy rapidito es un proyecto que voy a contar de manera muy rápida utilizamos grandes paños de vidrio porque para nosotros eso sí que es muy importante y en este caso bueno pues como podéis ver retranqueamos el vidrio le damos esta distancia precisamente para que se sienta más protegido estamos en un lugar en donde las condiciones climáticas son más duras en invierno que aquí y precisamente por eso bueno pues nos dimos cuenta que diseñando el edificio de esta manera el mismo podía estar abierto y protegido y protegido a la vez ¿no? así es que bueno lo diseñamos de esta manera un vidrio que permite atravesar el espacio de parte a parte pero que luego en invierno pues funciona funciona muy bien además ahora con todas las ventajas que ofrecen los diferentes fabricantes de vidrios pues todavía es más sencillo utilizar este material ¿no? y luego como os decía en el interior utilizamos precisamente la madera porque para el cliente era algo bastante importante que transmitiese esa calidez que quizá el clima a ellos no les concede ¿no? así es que hicimos esto precisamente buscando poder contentar a nuestro cliente y nosotros también llegar a una solución que nos satisficie ¿no? y ya por último os voy a contar un proyecto que es un proyecto expositivo lo hemos acabado recientemente hace 10 días aproximadamente el 24 de mayo lo inauguramos y es un proyecto un poco que une nuestros dos mayores referentes ¿no? por un lado el del escultor Andreu Alfaro que es uno de los escultores más importantes del siglo XX español no es tan conocido como Chiguida y Oteiza pero lo cierto es que su producción es tan interesante como la de estos otros dos ¿no? es un escultor valenciano que tiene muchísima obra en Alemania sobre todo también en Estados Unidos en Nueva York hay un rascacielos en donde los remates precisamente son esculturas de Alfaro como digo tiene obra en muchos lugares también evidentemente en España en Madrid está el paseo de ilustración de hecho precisamente por ese proyecto le dieron el premio el colegio de arquitectos le concedió un premio siendo escultor lo cual es algo bastante llamativo y luego por otra parte está Álvaro Siza Álvaro Siza para nosotros es el arquitecto de referencia además él fue mentor de Fran Silvestre y cuando Fran regresa a Valencia y monta el estudio a los que hemos ido llegando siempre nos ha ido inculcando la importancia de la obra de Siza por lo tanto es una persona además todos los años visitamos su estudio al menos una vez entonces para nosotros lo que él produce es siempre algo a tener en cuenta entonces en determinado momento en una de esas visitas a su estudio le regalamos un libro un catálogo razonado dos tomos con toda la obra de André Walfari entonces en ese momento bueno pues Siza igual que podría haber cogido y haberlo dejado encima de la mesa y darnos las gracias se puso a ojearlo y bueno pues empezó a a sorprenderse ¿no? y ¿cómo puede ser que yo no conociese a este escultor? ¿y esto cómo puede ser? total que al final de la conversación salió la posibilidad de poder organizar una exposición entre la obra de Siza que es un arquitecto al que le hubiese gustado ser escultor y la obra de Álvaro que fue un escultor al que le hubiese gustado ser arquitecto ¿no? entonces para nosotros fue la gran oportunidad de poder unir nuestros dos mayores referentes y lo que hicimos fue precisamente plantear una exposición en donde se comparase la producción de uno con la del otro que casualmente guarda un montón de similitudes ¿no? entonces nosotros utilizamos un espacio expositivo que se encuentra precisamente en el Espai Alfaro que son los antiguos talleres del escultor André Walfaro en donde nosotros hoy tenemos nuestro estudio es un espacio muy grande en total bueno pues son 5.000 metros cuadrados y hay diferentes salas expositivas en una de ellas está el legado que el escultor le dejó a sus hijos en otra hay una colección de diseño industrial que es de uno de sus hijos que es la colección de diseño industrial más grande de Europa centrada especializada en electrodomésticos la verdad es que es algo muy poco común por eso es la más grande aún así cuenta con unos 5.000 objetos más o menos y luego hay una sala de exposiciones temporales en esta sala de exposiciones temporales que tiene esta planta que estáis viendo aquí bueno pues nosotros tuvimos la oportunidad de poder organizar esta exposición entonces la puerta principal es esta de aquí uno accede por aquí y nosotros lo que planteamos fue intentar dividir la exposición en diferentes secciones ¿por qué? pues porque cuando estuvimos valorando esta exposición estuvimos hablando con Siza con la gente de su estudio nos dimos cuenta de que tanto el escultor por un lado como el arquitecto por otro a lo largo de su carrera habían tratado las mismas temáticas en su obra entonces pensamos bueno pues cómo utilizamos esas temáticas como excusa para poder organizar la exposición entonces aquí ubicamos los dibujos en donde coincide precisamente el trabajo de los mismos dibujan mitología dibujan viajes dibujan caballos dibujan el cuerpo humano siempre más o menos utilizan los mismos temas aquí comparamos la escultura de Alfaro con la arquitectura de Siza mediante fotografías que nos cedió amablemente Fernando Guerra el fotógrafo